No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, 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 te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a explicarme Aunque sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Aunque sea tu chica, yeah, yeah Aunque sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Aunque sea tu chica, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Esa es una chica, una chica, ye ye, que tenga mucho ritmo y que canta en inglés Es el pello al corretado y las medias de color Es una chica, ye ye, una chica, ye ye, que te comprena como yo No te quieres superar, ye ye ye, que te quiero de verdad, ye 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 Y vendrás a pedirme y a rodarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye ye, que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, tu chica, ye ye, que sea tu chica Ye ye ye, que sea tu chica, ye ye